¡Duro! ¡Aguanile bocón! ¡Aguanile bocón! ¡Duro! ¡Aguanile bocón! ¡Aguanile bocón! ¿Quién dice que la música una es popular y la otra es culta? Que una es para la masa y otra para minorías. Que la música de concierto, que es la que yo he tocado y toco, es una música elitista y la otra es una música para bailar en la tropical. Me parece que son exageraciones y además desenfoques, más que exageraciones, desenfoques de un quehacer cultural. La música realmente en una sociedad como la nuestra, que es idónea para que la cultura tome el papel que debe tomar, no hablo de una sociedad aberrada como cualquiera de las sociedades capitalistas donde hay que matarse para hacer cultura. Y lo he comprobado. En nuestra sociedad se deben de producir estas músicas de acuerdo a sus funciones. Es decir, hay música para bailar, fabuloso, pero también hay música para oír. Porque quizás no hemos tenido tiempo para desembocar en un quehacer, para llamar la atención a esto. Quizás para que la gente oiga por placer de oír. Hay una música que va más al intelecto, hay una música que va más hacia los sentidos, a lo sensorial. No quiero decir que una ni la otra. Hay una música popular que es muy compleja, pero gusta por una gran tradición de 300 años de oír ese lenguaje. Todo esto es articular lenguajes. Con esta idea fundamental vamos a desarrollar tres o cuatro cosas que para mí me parecen importantes. Lo que pasa es que tenemos que arrancar el ensayo. Con permiso, usted. No hay antagonismo entre el músico popular y el culto. La raíz de esta separación en el presente siglo está en el nacimiento de la radio. El radio toma la música que conocemos hoy por popular básicamente para su explotación comercial. No es un problema de actitudes del artista, de concepciones más o menos clasistas, en el hecho mismo de la creación, de hacer una música más extraña, menos extraña, más popular, menos atractiva, ¿no? Es sencillamente que el artista responde a una demanda que ya se hace común, se establece por muchos años a través de estos medios masivos. La ley de oferta y demanda, tristemente, es la que divide la música popular y culto. La ley de oferta y demanda, tristemente, es la que divide la música popular y culto. dos cosas. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo integrar un lenguaje popular y un lenguaje culto? En este caso, los clásicos, yo los voy llevando gradualmente desde su tema, desde la partitura original, hasta su transformación en lo popular, con formas distintas de elaboración, con otra instrumentación, con extensiones, con puentes ideadas por mí, con introducciones, en fin. Esto es mucho más interesante que hacer el número entero en un género, en el Chachachá, en el Bide, en Bossa Nova, en lo que quieran. Pues sencillamente eso es oponer un ritmo a un tema clásico. El caso contrario de llevar lo popular a lo oculto es menos común. Sin embargo, lo que yo hago con los Beatles o con el Drume Negrita se puede catalogar en este sentido, porque yo tomo los temas de una sonoridad totalmente popular y los transformo en versiones totalmente clásicas, a través de la guitarra, por ejemplo. Hay que hacerlo con temas populares que pertenecen por su calidad a la historia universal de la música. El día más feliz era el que uno puede decir, yo soy un músico. Hay una tendencia a decir, yo soy un guitarrista clásico, o yo soy un flautista de charanga o no sé, hay muchas cabras rumbas. Bailador de rumba. Bailarín de rumba. El día feliz sería cuando... ¿Qué es usted? Bueno, yo soy músico. Bueno, ¿qué música hace? Yo hago música. Música es solamente una. O se hace bien o mal. O mejor, o se hace bien o no se hace. Yo creo que yo mejor. Bueno, vamos a hacerla bien ahora. Bueno, yo creo que ya... Bueno, vamos a tratar, ¿o viste? Vamos a... Vamos a enseñar. Muy bien. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video